Vamos a ver, ¿te acuerdas del diagrama de Muller? Vamos a ver Así es como se rellenan los orbitales de un átomo S2, 4P6, 4D10, 4F14 5S2, 5P6, 5D10 y ya del F no pasa, ¿vale? Y llega, puede llegar como muso en la naturaleza hasta el 7 7S2, 7P6, 7D10, 7F14 Y se rellena así, primero este, luego te vienes aquí, rellenas este, luego te vienes aquí, rellenas este, luego te vienes aquí Y rellenas, rellenas, ups, y me fue la raya Rellena, y así, hasta aquí Entonces si empiezas por el carbono, por ejemplo, que tiene 6, pues sería 1S2, 2S2, 2P2 Esto se puede representar así Los orbitales se van rellenando, primero el S, luego el otro S, y el P tiene 3 Cada uno con 2 electrones, entonces tú vas rellenando 1 y 2 ¿Vale? Dame uno más grande El cloro que tiene 17 17, este tiene 6, el cloro sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 Usted ya no lo puede rellenar entero Entonces, el último nivel sería esto 3S2, 3P5 Y los electrones se rellenan, primero los positivos 1, 2, 3, y luego los negativos 4 y 5 ¿Vale? Y ya podemos hacer que tú quieras de grande Dime uno de ahí, cualquiera ¿Cuántos tiene? 33 33 Arsénico por compasión Es una película 1S2, 2S2, 2P6 3S2 3P6, 4S2 ¿Cuántos llevamos? 20 3 de 10 Sería 30, sí Pero los sobreponentes 3 de 10 Y luego vendrían los 3 que quedan Serían 4P3 Y lo de los orbitales las dos, ¿no? En los números cuánticos 4P3 ¿Cuál es la película? 4P3 6P4 8P4